A las corporaciones policíacas de los estados solo les daba la Sedena a armas con capacidad de a tiro a tiro. Nosotros estuvimos luchando para que suministraran un equipo muy especial, muy específico. Y lo que les puedo decir de este equipo, entre otras características que trae, es que ahora sí ya tenemos acceso a ráfaga. Esto quiere decir que ya estamos con un nivel de poder repeler una agresión y eso es muy bueno y motivante y le da seguridad a los elementos de la policía. ¿Es para la policía ministerial? La policía ministerial conseguimos armas que son largas, equipo táctico y también tenemos equipo de inteligencia con el que estamos accesando a información de teléfonos que se relacionan con extorsiones. Por lo tanto, es importante reiterar a la ciudadanía que no se queden con los datos de alguna extorsión o intento de extorsión, aunque les llamen de un número privado. Generalmente las personas cuando no se consuman la extorsión ya no van y formalizan la denuncia. Necesitamos que sí lo hagan porque con esas tentativas nosotros podemos accesar a la investigación y consecuentemente prevenir otras que sí pudieran consumarse cuando sorprenden a la gente y esta entrega de dinero o bienes a los delincuentes. ¿La inversión procurada? La inversión fue de alrededor de 3 millones de pesos. ¿Y para cuánto? ¿Qué cantidad llega el de armamentos? ¿Perdón? ¿Qué cantidad llega el de armamentos? Cuando tengamos la necesidad. ¿Para operativos especiales? Para todo tipo de operativos. Ya andan en la calle circulando. Incluso los militares les dieron una capacitación a los ministeriales en cuanto al manejo, uso y arme y desarme de estas propias armas. ¿Cuántos policías ministeriales son los que se capacitaron? Todos, todos. Junto con los exámenes de permanencia, ahí a través de la zona militar hicimos los exámenes del uso de estas armas, de cómo desarmarlas y volverlas a armar como el simulacro que tuvimos ahí. Gracias. Gracias.